Este lunes se presentó la iniciativa de reforma educativa que aseguran sus promotores no será sólo un catálogo de buenas intenciones, sino un pilar para transformar a México. Queremos para México una educación que promueva la inclusión, la tolerancia y sobre todo la paz. Una educación de calidad que fomente la innovación, la competitividad y la productividad de cada mexicano. Se trata de la primera iniciativa de la actual administración federal que contempla un sistema profesional de docentes. Sus derechos estarán a salvo, ya que su ingreso, permanencia y promoción no estarán sujetos a criterios discrecionales. Los buenos maestros tendrán la oportunidad de ascender con base en sus méritos profesionales. Es momento de abrir camino a los grandes educadores del país. La reforma, lo digo claramente, respetará íntegramente los derechos individuales y colectivos del magisterio. Pero con la ley en la mano, vigilará que cada agente educativo cumpla estrictamente con lo que le reserva específicamente la norma. El objetivo, sacar a México del rezago educativo en que se encuentra, a pesar de que cuenta con el segundo mayor presupuesto del mundo, solo después de Nueva Zelanda. Recuperar la rectoría del Estado sobre el sistema educativo nacional en su conjunto, especialmente sobre la educación básica, que es la columna vertebral de nuestra educación nacional. Recuperar lo de una camarilla que durante décadas, prácticamente se fue apoderando, adueñando del sistema educativo nacional. Una camarilla que con un liderazgo que hizo de la educación básica y de la organización sindical de los trabajadores de la educación, para decirlo como lo pienso llanamente, lo hizo su botín. Debemos reconocer que hay escepticismos, que hay desconfianza y que eso lo debemos de erradicar con acciones y con resultados rápidos y contundentes. La iniciativa contempla además la creación de un instituto autónomo de evaluación, la incorporación de 40 mil escuelas de tiempo completo, la supervisión de venta de alimentos sanos y la realización de un censo educativo. Para sacar del analfabetismo a 6 millones de mexicanos en esa condición o a los 10 millones más que no concluyeron la primaria y otros 17 millones de jóvenes y adultos que truncaron sus estudios en la secundaria. La iniciativa fue firmada por representantes de las principales fuerzas políticas y enviada al Congreso de la Unión para su revisión y posterior aprobación. Marcos Collazo, Azteca Noticias. Ahora, las de la Junta de Reyes. ¿Claró? No. No. No.